¿Qué es el concierto de Lady Gaga? Que el escenario escogido por Gaga, el estadio Nemesio Camacho El Campín, no podrá albergar de Monster Pit, una especie de pasarela hexagonal que caracteriza los espectáculos de la llamada Madre Monstruo, puesto que los hace participativos y hace que ella pueda interactuar con la gente que va a verla. Eso no se podrá ver en Colombia, ni en el estadio El Campín, ni se podría brindar en el Atanasio Girardot de Medellín, lo cual pone en relevancia la necesidad de escenarios más grandes. Además de esto, otra gran inquietud sobre el nuevo concierto es si habrá suficiente gente que se pueda dar el lujo de ver a las dos. Todavía hay boletas para el segundo concierto de Madonna, los organizadores dicen que se ha vendido cerca del 50%, el segundo concierto de Madonna es el 29 de noviembre y el de Gaga el 6 de noviembre. Entonces, va a resultar un poco difícil que realmente se llenen los estadios y poder ver a las dos. El telón de fondo de esta decisión de Gaga de presentarse en Bogotá es la gran rivalidad que protagonizan las dos divas. Unos, los defensores de Madonna dicen que la joven copia a su ídolo, mientras que los seguidores de Gaga ni siquiera reconocen a Madonna. Así las cosas, Colombia será escenario de esta lucha de titanes del pop. Sin embargo, sin duda, el país resulta ganador con estos nuevos anuncios, puesto que se consolida como un escenario vital para los principales artistas en su ruta por Latinoamérica. La República, el origen de los negocios.